La selección mexicana cayó un lugar en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA, por lo que ahora se ubicó en la posición número 15. El combinado Azteca intercambió posiciones con su similar de Croacia, pues ahora está en el lugar 15 con 1057 puntos en la última actualización de la clasificación, mientras que la escuadra Batreni tuvo una alza de 37 puntos y alcanza los 1059. El tricolor es el mejor posicionado en la zona de CONCACAF. Le sigue Costa Rica en el sitio 18, Estados Unidos en el 22, Panamá en el 62 y Trinidad y Tobago en el 69. La cima de la tabla se mantiene igual y sigue dominada por Argentina, seguida de Bélgica. El podio lo completa la selección de Alemania, quien destronó a Colombia, mientras que Brasil comparte el cuarto puesto con los cafetaleros, ambas escuadras con 1.323 puntos.